Hola amigos, yo soy Javier Mota y estamos aquí en el Pacífico, en el norte de California. Llegamos ayer desde San Francisco y manejamos un hotel aquí en Napa Valley, Las Alcobas, un hotel nuevo totalmente de lujo, muy apropiado para la nueva marca de lujo, Genesis. De hecho, la segunda marca de lujo que ha surgido este siglo después de Tesla, que nació en el 2004. Hyundai, que tenía Genesis como modelos bajo su marca, se separó el año pasado, siguiendo los pasos que hizo Honda con Accord, Toyota con Lexus, Nissan con Infiniti, y ahora es una división completamente separada. Ahora, empezó hace un año, un poco más de un año, se anunció que iba a ser una compañía separada y empezaron con la presentación del G80, pero el modelo regular. El año pasado nos presentaron en Vancouver, en Canadá, el G90, el sedán grande que compite con modelos como el Mercedes-Benz S-Class, el Audi A8, o sea, los sedanes de lujo más grandes. Y ahora venimos aquí a California para probar este, que es el G80 Sport, que es el mismo modelo del G80, pero tiene un motor diferente, suspensión diferente, muchos detalles de diseño que lo hacen ver de una manera mucho más agresiva, deportiva. El motor es un V6 de 3.3 litros turbo, genera 365 caballos de fuerza, y tiene muchas cosas que lo hacen realmente distinto al modelo regular. Así que esta es la nueva apuesta de la marca de lujo Genesis, que como dije, hace un año empezó sus operaciones, lleva vendiendo autos como 10 meses apenas, así que muy nueva todavía. Y en realidad está teniendo éxito, todavía las cifras de ventas no son, digamos, un gran volumen, pero con este tipo de modelos nuevos y olvidándose ellos prácticamente de la competencia, están tratando de escuchar más a lo que dicen sus clientes, lo que están buscando diferente en un auto de lujo. Así que esta es la presentación y vamos a manejarlo por aquí, por las calles y carreteras del norte de California, muchas curvas, cambio de elevación, que es perfecto para probar este auto. Así que acompañen. Aquí estamos en Napa Valley, en los alrededores. Manejamos ya unas casi 200 millas en este G80 Sport. Y sí es notable la diferencia en el desempeño de este motor específicamente diseñado para este vehículo. 365 caballos, es un auto que se maneja bastante agresivamente, si se quiere, en el modo Sport. Tiene tres modos de manejo, el Eco, el Normal y el Sport. Y como sucede ahora con estas nuevas tecnologías, sí cambia la manera en que se administra la potencia a través de la transmisión automática. La dirección se pone un poco más tensa y también se ajusta a la suspensión. Tiene las paletas de cambio aquí detrás del volante, algo que se agradece siendo un modelo Sport. Y ofrece también con el sistema de tracción en las cuatro ruedas o tracción trasera. El sistema de tracción en las cuatro ruedas siempre va con prioridad hacia el eje trasero. Pero tiene el sistema en que va calculando en cada momento según la necesidad de la carretera. De la curva, por ejemplo, aquí en esta curva que no es muy pronunciada. Aunque quizá no se siente tanto el cambio, el sistema sí te ayuda a tener mejor control del vehículo. En cuanto al diseño exterior, Genesis está tratando de diferenciarse con el tiempo. Obviamente un año no es prácticamente nada en la industria automotriz. Se está tratando de diferenciar del legado que dejó Hyundai. Este G80 ya había sido diseñado bajo la administración anterior. Y Hyundai, la casa matriz como tal, está haciendo el esfuerzo máximo para atraer talento de todo el mundo. Han traído diseñadores de otras marcas que, por ejemplo, pertenecieron a Lamborghini. Han traído ejecutivos de Audi. Están reclutando al mejor talento posible alrededor del mundo para establecer esta marca. Lo cual indica dos cosas. Una, están poniendo el dinero necesario para todo esto. Y dos, obviamente tienen un plan a largo plazo para ser exitosa esta marca de lujo. El otro aspecto en el que Genesis está tratando de diferenciarse del resto de los fabricantes de lujo es la interacción que tiene con sus clientes. Ofrecen un servicio en el cual, cuando el auto requiere mantenimiento, te envían a tu casa o a tu centro de trabajo, a donde tú ordenes. Te envían un auto de reemplazo, se llevan el tuyo, le dan el mantenimiento y te lo devuelven ya perfectamente servido. Se enfocan también en la seguridad. Incorporan toda la tecnología de seguridad como parte del paquete estándar de todos los modelos. Y también en una cosa que Hyundai siempre ha tenido mucho éxito, que es la relación valor-precio. Al empaquetar todo lo disponible, no hay tantas opciones. Es mucho más fácil la elección a la hora de la compra. Y facilitan también en la línea de producción y en los concesionarios tener autos que puedan satisfacer a todos los consumidores con todo lo que pueden ofrecer prácticamente. Lo cual se traduce al final en un precio más atractivo. Este G80 Sport compite principalmente, trata de competir con modelos alemanes como el E-Class, como el A6. O por supuesto con Infiniti, con Lexus. Pero Genesis está tratando más de enfocarse en lo que piensan sus potenciales clientes más que en lo que hace la competencia. Y esa es la estrategia que están tratando de seguir. No solamente aquí en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Así que vamos a continuar de regreso aquí a nuestro hotel de lujo aquí en Napa Valley. Uy, de ahí una limusina tuvo un accidente. Mal día para una fiesta. Es un sábado aquí en Napa Valley. Hay mucha actividad social. Y ahí una limusina tuvo un accidente que obviamente no llega a la fiesta. Nosotros vamos a seguir aquí camino al hotel. Y esperamos no tener ningún inconveniente manejando aquí el Genesis G80 Sport 2018. You have arrived at your destination. Your route guidance is finished. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!